El Papilote Morado 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 La derecha, la ati y la izquierda, atrás. La derecha, la ati y la izquierda, atrás. ¡Vociloi! Los costeros, ¿eh? Los costeros quiero de vuelo. ¡Vámonos de frente! ¡Vamos, chulo! ¡Sigue trabajando ahí! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Vámonos de frente! ¡Gracias! 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 ¡Para esto, pocos amigos! ¡Para esta en la zona! ¡Para lo mejor paso! ¡A la derecha, adelante y la izquierda atrás! ¡A la derecha, adelante y la izquierda atrás! ¡Gracias! 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 ¡Abas a Lili! Un poquito más Tolí, te animas Tolí, te animas Un poquito más, un poquito más que usted, no se va el paso para atrás Un poquito más, un poquito más 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 Un poquito más